Música ¿Cuál es la primera cosa en la que pensó esta mañana? Ya es tarde ¿Y qué desayunas usualmente? Uff, eso es algo que tengo que cambiar Ha sido durante un buen tiempo un café y un cigarrillo y es lo peor que puede haber ¿Qué le gusta en su pizza? Tomate y mozzarella ¿Cuál fue su primera mascota? Perro George Lucas o J.J. Abraham Los dos ¿Cuál es su bebida favorita? El jugo de naranja ¿Con qué figura histórica le gustaría tomar un jugo de naranja? Mejor un vino Uff, creo que... Creo que con Gandhi ¿Cuál es la mejor manera para relajarse? Masaje, seguramente ¿Y su película favorita de los últimos cinco años? Tengo un montón, pero creo que el listón blanco de Haneke, sin duda alguna ¿Cuál fue la mayor experiencia de aprendizaje en su vida? Uff, todas ¿Gatos o perros? Los dos ¿Un libro que tenga planeado leer? Ahora mismo tengo muchas ganas de leer escritores guatemaltecos, estoy como consacrándome a eso ¿Un libro que le haya marcado positivamente? Un montón, un montón La pornografía Es un libro polaco que habla de la pornografía No como excitador sexual Sino como esta manera en la que podemos usar a los otros Deshumanizándolos Me parece muy interesante ¿Cuál es la banda favorita de todos los tiempos de Jairo Guestamante? Uff, eh... Hombres G, quizás Sí, así bien pop De los dos No, ahí sí que todas Hay que hacer como un recorrido así por las mañanas para darse energía ¿Y cuál es su festividad favorita? Creo que la fiesta en ella misma me encanta Luego así como una tradición particular No, no tengo una Todas, vamos a ver Cuando hay pretexto para hacer la fiesta, todo va bien ¿Qué consejo se daría a usted mismo cuando tenía 15 años? Muy loco porque cuando tenía 15 años me decía Dormí después de comer para engordar Y ahora pienso completamente lo contrario ¿Cuál es el mejor consejo que le han dado? Me enseñaron a ser independiente ¿Cuándo fue la última vez que se sintió muy nervioso? Me siento muy nervioso muy rápido, muy fácilmente Y yo creo que está bien Porque eso te crea dudas Y volvés a repensar lo que estás haciendo ¿Cuál es el mejor consejo que le daría a un amigo? Que pare cuando tiene que parar O que siga siempre ¿Qué objeto de su infancia conserva todavía? Conservo muchos Conservo mucha plasticina Era algo con lo que jugaba mucho Yo creaba mucho mis juguetes con plasticina ¿Qué le entusiasma más en este momento? Todo, todo, todo Regresar a Guate me entusiasma un montón Hacer otro proyecto me entusiasma un montón La verdad estoy como en un periodo así de entusiasmo ¿Aparte del Pacaya, de otros volcanes? Todos, todos los que tenemos Y los lagos Y las montañas Y yo creo que el interior de Guate es un paraíso Un paraíso Tengo muchas ganas de irme a verlo todo Así como Han visto que salen en internet Estas famosas 12, 18, 24 fotos Que no te puedes perder de Guate Siempre me digo ¿Cómo se llega a ese lugar? Porque tengo muchas ganas de verlas todos ¿Café o chocolate? Café, sin duda